hola qué tal chicos y chicas cómo están el día de hoy cómo les amanece bueno yo después de tres meses casi cuatro por primera vez aquí en la zona de punta cana en bávaro voy a hacer un vídeo para ustedes hoy vine con los compañeros de trabajo a la playa de macao me dicen que es una playa espectacular me dicen que es una playa muy bonita y pues lógicamente tenía que grabar me encanta grabar me gusta grabar para ustedes y aquí estamos en la entrada hacia la playa de macao como ustedes pueden ver al fondo no sé si se note mucho al fondo pueden ver el mar esta entrada está muy bonita al fondo te podemos ver como un pasadizo de madera por allí y bueno vamos vamos a ver qué documentamos vamos para allá aquí en esta zona cerca a la playa de macao miren qué caballo tan hermoso precioso miren qué bonito y al fondo como siempre las palmeras típicas aquí en la república dominicana chicos este lugar aquí me gusta mucho a pesar de que está haciendo un sol fuertísimo está bastante fresco está brisando bastante miren qué bonito para allá esos edificios así aquí en la república dominicana me acuerdan mucho de australia de verdad que sí este lugar aquí como le estaba diciendo este pedacito de aquí se llama el macao lógicamente tiene que ver con la playa y está muy bonito la llama caos está localizada en la parte norte de bávaro en la región este de la república dominicana la playa contiene arena blanca con palmeras en sus alrededores y es muy popular entre los lugareños y también es un punto turístico para surfistas y aquellos que realizan tours de boobies y forwills